Pero a vos te parece normal como llueve Que salí y que había Un cielo celeste Y tres nubes locas ahí No estaban muy bonitas las nubes pero Había nubes Estoy 15 minutos en el super y cuando salgo Está así ¿Sabés como me quedaron las alpargatas? Mirá Mirá, alpargata campera Estos van a ser las alpargatas de pica piedra Cuando se lleguen Guau, bonito Estoy aislada en la parada 29 No tengo ni equipo Ni nada con que hacer telegrafía ¿Cómo pido socorro Para salvar el mundo? Ala, ahora lo subo Ahora cuando llegue Bueno, decían que sabía nadar Así que seguramente llegaré nadando Y lo subí en internet Qué bueno Está alinayo Va a ser 40 metros ahora Hasta luego